Aquí estamos en un lote de alfalfa pura que el productor Miguel Curmona siembra para hacer exclusivamente rollos como reserva de forraje para la hacienda. ¿En qué fecha más o menos se realizó la implantación de esta pastura? Esta pastura se sembró el 20 de abril, está sembrada sobre un rastrojo de soja de primera para aumentar la eficiencia de implantación de esa pastura con la cobertura post-trilla, se hizo rollo con el rastrojo de la soja para mejorar la siembra. Justamente, ¿cuál es la ventaja de haber hecho rollo con ese rastrojo de soja que da a la hora de efectivizar la siembra? La cobertura de soja impide que la semilla de alfalfa tenga un contacto íntimo con la tierra y eso complica un poco que la semilla germine, brote y emerja. Entonces, al sacar la cobertura, tiene un contacto mucho más eficiente con la tierra y obviamente mejor eficiencia de implantación, propiamente dicho. ¿Se hicieron aplicaciones previas a la siembra de cultivo? Exactamente. Esta soja se trilló aproximadamente el 20 de marzo, como decía, el 20 de abril se estuvo sembrando y unos días previos a la siembra se hizo una aplicación de glifosato y flumetzulán para controlar malezas que habían nacido y para darle residualidad a ese tratamiento. ¿Qué hay de la humedad del suelo a la siembra? ¿Cómo estaba en ese momento? No, gracias a Dios, la humedad al momento de la siembra era muy buena y pos siembra también cayó una lluviecita a unos 15, 20 milímetros muy despacio que la verdad que vino bárbaro, como se ven en las imágenes, el nacimiento fue muy bueno. ¿De qué manera se realizó la siembra en este lote en particular y básicamente con qué densidades? Este lote puntualmente tiene una característica especial la siembra, se hizo una siembra cruzada a 30 grados, una siembra y otra. La densidad de siembra sumada a las dos siembras fueron 20 kilos de alfalfa de Gentos, Nobel 620 y en cada pasada se aplicaron 100 kilos de fosfato monoamónico que entre las dos sumarían 200 kilos por hectárea. Y dentro del manejo nutricional, ¿el fosfato monoamónico básicamente en qué ayuda el crecimiento de la misma? El fósforo básicamente ayuda al crecimiento radicular de la alfalfa, después el productor puede planificar refertilizaciones a lo largo de los años, la verdad que en este caso 200 kilos de ese fertilizante por hectárea es una dosis muy muy buena. ¿Se ven muchas situaciones particulares como esta en campos de la zona, Gordán? Últimamente, por decir un número, los últimos 3-4 años la verdad que la ganadería va creciendo y va compitiendo muy bien con la agricultura puntualmente. El nivel tecnológico que maneja este productor es muy alto. Metropolitano No No